¿Qué es el contrato de Camesa? En la última quincena de diciembre va a venir a Cucuy, después va a venir la gente de Shanghai Electric, que en verdad son los socios de GEMSE, de la provincia, que quiero decir que la provincia es dueña del 100% del proyecto fotovoltaico. El monto total de la operación por la planta es de 410 millones de dólares. ¿Qué es el contrato de Camesa? Son la tecnología de ellos en la que va a instalar la planta y son ellos los que van a proveer los paneles solares. Y como consecuencia de eso terminamos arreglando que en el paquete va a venir la construcción de una planta en la quiaca, en piedra negra, de 5 megavatios, con acumulación, es decir, con baterías de litio, que va a ser una planta solar, pero que va a poder proveer energía durante las 24 horas. Es una planta un poco de otras características, es distinta a los 300 megavatios, que no tiene posibilidad de acumular, sino que manda a la red. Es una planta más compleja, más cara, pero vamos a tener una planta con lo que en dos años ya vamos a cumplir el objetivo de poder generar, por lo menos en la puna, con energía renovable. Eso forma parte del paquete, sí, entra dentro del precio este de los 410 millones de dólares que cuesta la planta, con todas las centrales, las subestaciones que incluyen esta parte del proyecto. Así que esto, y otra definición importante que todavía nosotros no teníamos, era el tema del punto hasta donde llegaban los proveedores locales. Es decir, que es lo que nosotros queremos, es decir, ocupamos, va a ocupar el proyecto 600 trabajadores, nosotros queremos que el catering, que el transporte y todo esto lo hagan las propias comunidades. Ahí estamos hablando de seis, Pastos Chicos, Huancar, Susque, Catua, yo creo que todo el departamento Susque va a derramar este proyecto allí, y otros proyectos que vienen. Esto, vamos a tener definiciones sobre la capacitación cuando venga la gente de Shanghái, que va a ser en la segunda quincena de enero, o primera quincena de febrero, donde ahí vamos a empezar, hay que empezar a trabajar la logística. Por eso, el paso primero era el banco.